Veamos, evidencia y publicista de la revolución francesa, un día tras la muerte de Marat. Mejor algo un poco más impactante. Me sigue, dada su labor por la república, le suplico que sea el salvador de mi hermano también. Ahora yace marchitándose en la cárcel, arrestado por patriotas más entregados a su heroísmo que a sus propios métodos. Jamás se emitió una orden de arresto contra André, pero sigue encarcelado en Saint-Lazare por sospechas. Le ruego que no publique los escritos de mi hermano en el Yugnal de París, pues brotaron del corazón desmedido de un poeta. En su lugar le imploro, que si es que alguna vez mis modestas habilidades sirvieron de alguna ayuda en nuestra gloriosa revolución, libere a mi hermano. Veo en sus escritos el crecimiento de uno de los mejores poetas de Francia. Una luz que brillará eternamente. Unidos por el patriotismo, Marie-Joseph Chenier. Interesante, pero no precisamente útil. Una carta. Me cierro a espiar. No deje que sus ambiciones personales se interpongan en la gran obra. Esa que hacemos. No por nuestra gloria. Sino para reconstruir el mundo a imagen de Demolée. Germaine. No es lo que buscaba, precisamente. Él presenció cómo la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento, observa cómo... Merlain, Talián, Boudon... Son todos diputados de la Convención Nacional. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina. Sí, esto debería servir. ¿Qué es lo que se llama el código de la justicia y la igualdad? ¿La que dictó la sentencia de muerte de los tiranos? Castro no fue tu voz la que desde el principio de los tiempos decretó la república y hizo que la libertad, la buena fe y la justicia estuvieran a la orden del día para todos por los siglos de los siglos. ¡No, ven aquí! ¡Te voy a servir una ración! ¡No! Una lista de nombres. Unos 50 diputados de la Convención Nacional. Todos escritos por Robespierre y en contra de él. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. Pero antes... ¿Qué dices? ¿Distraer? ¿Qué dices? ¿Distraer? Sí, esto ya no pueden descargar al mundo. Sí. Armados en cambio con las cajas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Ya no pueden descargar al mundo. Armados en cambio con las cajas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡No estaba ahí! Ni siquiera... ¿No estaba? ¡Porque me ponía nokea! La lista de nombres. Debe caer en las manos adecuadas, anónimamente. Si se enteran de esto, Germain sabrá a quién fue. Yo me encargo de eso. ¡No estaba ahí! ¡No estaba ahí! ¡No estaba ahí! ¡No estaba ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Vale? ¡Holi! Por favor, dame una, una Vale, me dio una ¡No he hecho nada! ¡No hice nada! No caigamos en la prosperidad genuina O en cualquier cosa que dependan ¡Ah! El monstruo que el espíritu de los reyes, esposo de Francia, ha sido devuelto a la nave ¡Ah! El monstruo... El monstruo de las cerdas y oscuro de las piernas ¡Soy más! ¡Necesitad y la piedad! Sigilo ¿Ves? Ahora sí que he hecho algo Claro, es que dijeron Si soy, si podría ser Está celoso de su éxito seguro ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¿Delante de tu nariz? ¿Qué? Claro, es en plan Y ya está Vuelve a creer en sí mismo Seamos serios y discretos en nuestras generaciones Vale Robby A lo tuyo Por encima de todo La sabiduría Es lo que nuestros enemigos Anhelan sustraer de la república Tan solo la sabiduría Es la única responsable De la prosperidad de un imperio ¿Una lista con los enemigos de la revolución? Hay 50 nombres aquí Robespierre ha ido muy lejos esta vaina El lobo se descubre entre el rebaño Pobres ovejas ¿Ahora qué? Esperamos No llevará mucho Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo Dejará de serle útil a Germain Habrá que matarlo un rato Total Eran felices hasta que llegué yo Y por lo que se hicieron Y ya no más felicidad Como estos dos Joder Pero el momento tenemos Un rey muerto A Robby le queda también Lo que yo te diga Lo que yo te voy a hacer Yo es que no solo tener dinero en físico, en metálico no tengo un puto duro, creo. ¿Quieres pagar 80 céntimos con tarjeta? ¿Qué es lo que ha hecho? Es una especie de espectacular. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Te imaginas? ¿Por qué no aceptan que si no...? ¡No eres tú! ¡Te vi en la marcha! ¡No! 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 Tendré que ir a darte... Tendré que ir a darte algo de comer o algo, si es que no puede ser, si es que no puede ser. ¡A saber medr! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bien! 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 Yo te digo yo si quieres te puedo llevar algo. Me me preocupa demasiado. Le llevo comidita. No se deja cuidar. 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 ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí ¡Gañad, asesino! ¡Ole, mayor! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¿Es usted un héroe francés? ¡A por él! Se pone a perseguir, no a embastir ¡No queremos más tiranos! ¡No deja descargada! ¡Te voy a esquilar con piel y todo! ¡Jajaja! ¡Decenemos el mensaje! ¡Ok! ¿Cómo? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Ajoder escuchar no sé qué polla de Robespierre! Espérate, 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 esa parte de la historia no me acordaba ¡Jajaja! Steve's� hasta que la banda se intentara le降aba Eeeh! ¡No te puedas, escenario! ¡Ay! ¡No lo pegas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, papi. ¡Oh papi mojo de policea,했는데 de gir하는데issen. ¡Revespícale! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ alone!!! Oh mi mamá! Tiene que será como tiran offzo Así esотрasica ¡Suscríbete!